Muy bien, buenos días, mi nombre es Edwin Snyder, para este tutorial he querido completar un poco lo que había tratado ya en un tutorial anterior que era el vector de la parte que había realizado era la inserción de datos, esta partecita, esta es la línea de código y un tutorial que había publicado que ya esta por ahí, lo pueden consultar en mi canal y para este nuevo tutorial les traigo las tres opciones, bueno las tres opciones que me pareció interesante compartirlas que son las de modificar los datos, bueno el de ingresar ya estaba, el de modificar los datos de ese vector, de eliminar esos datos y demostrarlos en modo de j8, vamos a hacerle una prueba acá, vamos a ejecutarlo, el tutorial no voy a explicar el código simplemente, voy a seguir trabajando sobre el mismo que ya había publicado, como he dicho anteriormente y lo único que le agrego son los tres métodos que me permite ingresar los datos, los tres vetores de los tres tipos de datos, de tipo entero, de tipo doble y de tipo cadena ingreso los datos, ingreso los datos, tengo las opciones de modificarlos, por ejemplo vamos a ingresar el tres que me parece muy interesante que es de tipo cadena mira y están las tres opciones que le agregué más, la uno recuerdo que ya estaba ahí, así que pues sobre eso no voy a hablar vamos a ingresar datos para que comprueben que si verdaderamente funciona, por ejemplo nombres, otra vez, ciudad, cualquier cosas lo que tienes que ver como es funcionamiento y obviamente dejo en la descripción del video el link de descarga para que puedan ejecutarlo vamos a mostrarlo, mira, muestra la cantidad de datos que tiene el vector y me muestra las posiciones en cada posición que tipo de datos se encuentra, luego por ejemplo vamos a modificarlo, opción dos, modificar vamos a modificar por ejemplo esta ciudad y vamos a agregarle en la posición uno, voy a modificarlo y voy a decir que me agregue me agregue, perdón, por ejemplo software y le digo que, nueva data en la posición uno, entonces le digo que sea software y mira, inmediatamente se nos actualiza, vamos a eliminar un dato, la última que nos hace falta vamos a eliminar por ejemplo la posición cuatro que es ingeniería, vamos a decirle que no la elimine y mira, dato eliminado exitosamente, y ahora el nuevo registro es de tres datos en el vector obviamente el vector no tiene dimensión, automáticamente se redimensiona si las funcionalidades son las mismas del tutorial anterior, lo pueden consultar en mi canal y simplemente quería tomar esos tres tipos de datos y aplicarle esas cuatro operaciones con la, bueno ya la había realizado y, mira la otra, ustedes ya pueden utilizar, esta es como la idea de este algoritmo que a propósito es bastante largo, mira tiene 360 líneas de código la idea es que ustedes puedan utilizar los tres a la vez, simplemente crean un método y lo van invocando la cantidad de veces que incluso pueda necesitar el vector o si quieren utilizarlo, por ejemplo uno de tipo entero con un stream o un stream con un double o un entero con un double, etcétera, se puede utilizar obviamente, simplemente crean un método y lo invocan y por supuesto la parte más importante es que es muy mecánico y pueden incluso trabajarlo dentro del mismo método que por ejemplo acá el método de texto, vector de texto y le pueden cambiar vector cadena cualquier cosa el algoritmo está completo, en la descripción del video les recuerdo una vez más queda el link de descarga, pueden ejecutarlo y trabajarlo es un poco complejo pero vale la pena disfrutarlo muy bien eso era todo, yo voy a explicar el algoritmo porque ya he realizado videos anteriores de como era que funcionaba el vector sin esas dimensiones, simplemente les propongo los otros tres métodos que son bastante complejos por ejemplo mira este que es el de eliminar, un poco largo, toma más de 30 líneas pero ustedes lo pueden trabajar desde sus casas, descarguenlo, la idea era pues es esa que ustedes lo puedan trabajar ok, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!